hola amigos bienvenidos a mx surf y aprenda a surfear por libre vamos a hacer este vídeo con unas claves de seguridad para vosotros y para los demás lo que no debéis hacer y lo que si tenéis que hacer muy bien como principiantes mucha gente lo que va a hacer es entrar en el agua lo que nunca jamás tenéis que poner es la tabla la ola la tabla y vosotros porque cuando venga a la ola boom os coméis la tabla eso primero como lo tenemos que hacer pues si viene la ola y la tabla siempre así en este sentido y pasamos por encima de la ola así siempre bien que no debemos hacer y soltar la tabla constantemente aunque haya gente detrás vuestra no debemos hacer eso si hay gente detrás vuestra que si soltáis la tabla ya prevéis que le vais a dar con la tabla lo que tenemos que hacer es aguantar la tabla lo máximo posible y en su defecto dejar la tabla y agarrarla por el invento todo lo que podamos pero siempre intentando no darle con la tabla a otro y si es posible no hacer nada impredecible siempre hacer cosas que se vea qué es lo que vas a hacer si vas a soltar la tabla que se vea que todo el mundo vea que vas a soltar la tabla tu mira para atrás mira para el otro no está solo en el agua cuando sueltes la tabla mira para los demás y valora si soltar la tabla le vas a dar a alguien no la sueltes trata de no soltar la abrázate a ella da igual rompete los brazos pero no sueltes la tabla bien que más no tenemos que hacer de seguridad cuando estamos remontando si estamos remontando bien no deberíamos estar en la trayectoria de los orpistas pero a veces estamos en esa trayectoria porque nos llevó la corriente porque no podemos con el brazo porque estamos aprendiendo y no tenemos fuerza suficiente ni resistencia para salir de la trayectoria de los surfistas que tenemos que hacer paso 1 si ya ves que ya te han pasado un par de surfistas por delante o por detrás y estás siendo molesto lo que tienes que hacer por seguridad que no te atropellen a ti ni que nadie choque con tu tabla que es tanto para ti como para el que choca tenéis que daros la vuelta e ir para la orilla otra vez y intentar remontar por otro sitio que no debéis hacer no debemos cuando viene un surfista y estáis en la trayectoria no debemos soltarle la tabla ni ser impredecibles no tenéis que dejarle claro vuestras intenciones si el surfista baja jamás soltéis la tabla jamás siempre tenerla cerca la tabla nunca soltarla para un surfista esquivaros es mucho más fácil si si estáis junto a la tabla es más fácil esquivaros que si le soltáis la tabla porque si le soltáis la tabla es estáis vosotros el invento y la tabla al surfista le va a costar mucho más esquivaros por arriba o por abajo es más si el surfista está viniendo hacia vosotros y resulta que va a ir remando y de repente justo cuando está lo tenéis encima os entra canguelo os tenéis miedo y soltáis la tabla de repente hacéis algo que no se puede esperar ahí hay accidente seguro así que si vais a remar hacia arriba para que para que el surfista que baje pase por detrás seguir haciendo eso si vais a soltar la tabla que quede claro que voy a que vais a soltar la tabla o os bajáis a la tabla y os quedáis así os agarráis a la tabla así vale si veis que el que el que está bajando y vosotros estáis en el medio no se está viendo le dices es hasta que te vea cuando te vea ya está y pides perdón por estar en el medio esas son las consecuencias de no remontar por el sitio y muchas veces es inevitable quedarse en el medio porque estamos aprendiendo no tenemos resistencia ni fuerza suficiente para salir de ahí así que eso ya sabéis os dais la vuelta de la orilla lo intentáis de nuevo alejando de los surfistas o o dejarle claro al surfista al que venga surfeando qué es lo que vais a hacer clarísimo dejárselo clarísimo para que él pueda tomar una decisión no ser impredecibles no coger y de repente decir de no sé hola o suelto la tabla no no hacer eso y si veis que vais a ser atropellados y no se están viendo simplemente avisar yo también lo hago porque a lo mejor estáis vosotros haciéndolo bien escapando y el otro no te está viendo y te atropella así que es cosa de dos así que para que tú haces lo tuyo y el otro que haga lo suyo si no lo hace le avisas de que estás ahí ahí os lo dejo un saludo y buenas horas